Hola mis queridos tubers americanistas, como están, después del bicampeonato de la CONCACAF Liga de Campeones, seguramente muy contentos, ya que las águilas alzaron el vuelo con rumbo a Japón, pero ese no es el tema de hoy, sino el partido que jugarán frente al superlíder del torneo, nos referimos al Monterrey, que hoy por hoy es quien comanda la Liga MX, y uno de los favoritos para ceñirse la corona, sin embargo mi brujo me dijo, que no se confíen, porque el azteca, no le sienta bien, a los regiomontanos, tomando en cuenta que el Monterrey viene completo, sin cansancio extra, porque no ha tenido doble jornada, como si es el caso del América, a pesar de ello, el club de Coapa tiene equipo completo, y pretende mantener el segundo lugar de la tabla general, para ello es indispensable ganar el partido, no ceder espacios al Monterrey, y evitar el desdoble tan rápido que tienen los regios, mi brujo predice un encuentro muy parejo, lleno de emociones, con llegadas en ambas porterías. América lleva una ligera ventaja, por estar en casa, ante sus aficionados, con un ánimo de campeón que quiere celebrar su título recién obtenido con un triunfo frente al líder del torneo, y con ello demostrar que es un serio aspirante a llevarse la corona del clausura 2016, esto fue me lo dijo mi grupo, soy Andrea Fuentes, te invito a compartir el video, comentar tus inquietudes, y suscribirte al canal, si aún no lo has hecho.